¿Cómo eyacular más cantidad de esperma muy fácilmente? Hace pocos días uno de los suscriptores del canal me preguntaba si existe alguna forma de incrementar el volumen de semen que se expulsa mediante la eyaculación. Tú sabes, lo que él quería era básicamente tener una de esas poderosas eyaculaciones que suelen mostrarse en las películas porno. A primera vista, esta pregunta puede parecer algo absurda, pero no lo es tanto si tomamos en consideración que a muchas mujeres les gusta ver al hombre arrojando su semen. En diversas investigaciones y encuestas aplicadas a mujeres de distintas partes del mundo ellas han admitido que les gusta ver a su pareja eyacular. En fin, que la respuesta a la pregunta es si. Existe una forma sencilla, pero bastante efectiva de incrementar el volumen del semen durante la eyaculación. Pero antes de compartir contigo esta forma tan sencilla que realmente te sorprenderás, existen dos cosas que debes tener en cuenta. 1. No todo lo que ves en el cine porno es real en otras palabras, los actores porno no arrojan tanto semen como parece. Lo que sucede es que en esas producciones recurren a ciertos trucos, como utilizar otros líquidos complementarios al semen, para simular unas eyaculaciones más abundantes de lo que son realmente. 2. Los actores porno se preparan con tiempo ten en cuenta que el cuerpo del hombre está produciendo semen todo el tiempo, por lo que si este no es expulsado se acumula, mientras más tiempo pasa sin expulsarlo más tienes. Algo que hacen los actores porno es abstenerse de sexo durante varios días antes de filmar, esto permite que eyaculen una cantidad de semen mucho mayor de lo normal. Esto es algo que tu también puedes practicar, la abstinencia de sexo durante un periodo de 3 a 7 días puede duplicar o hasta triplicar el volumen de semen que normalmente eyaculas. Si, esto tiene sus desventajas, una de ellas es que abstenerse de sexo no es para nada divertido y solo se recomienda cuando la pareja está buscando deliberadamente un embarazo. Así que puedes recurrir a la estrategia sencilla, rápida y super efectiva que mencionaré a continuación del volumen total de semen que eyaculas, menos del 10% son espermatozoides, el resto son ingredientes tales como agua, vitamina C, ácido cítrico, fosfato, bicarbonatos y zinc. Si, el semen es líquido y hay mucha agua ahí. Por lo tanto, si quieres incrementar el volumen de semen que eyaculas. 3. Bebe agua. Bebe abundante agua por lo menos durante las dos horas previas al acto y el semen brotará de ti como el agua de una manguera de bombero. Te dije que era simple. Sin embargo, debes tomar en cuenta lo siguiente. 1. Bebe agua Bebe agua pura y natural, no bebas refrescos, jugos, té, u otros líquidos similares. De lo contrario la absorción de agua y su integración al semen tardará más tiempo. 2. No bebas alcohol el alcohol deshidrata, por lo que el efecto que obtendrás al ingerirlo será contrario a lo que deseas. Beber abundante agua es una forma rápida, sencilla y eficaz de incrementar el volumen de semen que expulsas durante la eyaculación. Pero si quieres incrementar el volumen de semen que eyaculas de manera permanente, y al mismo tiempo mantenerte más joven, más saludable, y más atractivo para las mujeres, el solo beber agua no es suficiente. Necesitas producir más testosterona. Se ha comprobado que los hombres con más testosterona son más saludable y atraen a más mujeres, tienen más energía sexual y sus eyaculaciones son asombrosamente abundantes. Espero que hayas disfrutado de este vídeo. Recuerda darle like si te ha servido y compártelo con tus amigos y conocidos, suscríbete a mi canal para recibir alertas cada vez que publique un nuevo vídeo. Muchas gracias por tu visita hasta pronto.